Preparación para la consagración a Jesús a través de María, Reina de la Paz. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. María, Madre mía y de mi Salvador, te entrego mi vida con amor. Guárdame dentro de tu inmaculado corazón. Hoy quiero amar a Jesús como tú lo amas. Enséñame a escuchar la palabra del Padre y a hacer siempre su voluntad. Hoy la Virgen nos enseña a llenar los espacios vacíos de nuestro corazón con el Espíritu Santo. Queridos hijos, me regocijo con vosotros y en este tiempo de gracia os invito a una renovación espiritual. Orad, hijos míos, para que en vosotros habite el Espíritu Santo en plenitud, de modo que en la alegría podáis testimoniar a todos aquellos que están lejos de la fe. Hijos queridos, orad especialmente por los dones del Espíritu Santo, para que en el espíritu del amor, cada día y en cada situación, estéis más cerca del hermano y superéis toda dificultad con sabiduría y amor. Estoy con vosotros e intercedo por cada uno ante Jesús. Gracias por haber respondido a mi llamada. 25 de mayo del 2000 Aquí delante de la imagen, nuestra señora de Lourdes, aquí en la parroquia de Badalona, la miro y la observo, la observo. Y por qué, me pregunto, por qué ella a pesar de todo lo que tuvo que sufrir como madre de ese Mesías Salvador, de ese Jesús, cómo era que su corazón estaba siempre lleno de amor, de bondad, para ella misma, para Dios, para el Espíritu Santo, para Dios Padre Creador. Señor, me impresiona muchísimo cómo fue capaz. Yo creo que en estos instantes es verdad que le tenemos que pedir a ella, que como vivió ella esa plenitud, ese amor del Señor, en ciento por ciento, en todo momento, nosotros cómo podríamos, porque es verdad que a veces tenemos momentos de flaqueza, de debilidad, en momentos en que nuestro corazón tiende a ir a otro lado y no precisamente al de Dios. Por eso dice un texto que leí del mensaje de la Virgen en Međugorje, dijo, escuchar. Y es porque lo dice ella, yo creo que también, pero sobre todo porque ella dio ejemplo. Ella fue la que primero escuchó la palabra de Dios, fue la primera que estuvo atenta, escuchaba al ángel, escuchó ese mensaje que le traía. Y yo creo que hoy nosotros tenemos que estar también igual de esta manera, como muy atentos a lo que Dios nos quiere decir por medio de ella. Creo que tenemos que escuchar, escuchar para que bien sea llene este corazón vacío que todos tenemos a veces, o ese corazón que no acaba de estar ciento por ciento con Dios, pues que lo transforme, lo transforme, porque ese Espíritu Santo tiene un plan para cada uno de nosotros. Y eso es lo que tenemos que estar como muy atentos. Y lo que nos propone la Virgen es escuchar. ¿Cómo se puede escuchar? Vuelvo y lo repito, porque la Virgen lo repite mucho. El rosario, la misa, la confesión. Entonces uno dice, es verdad, nos muestra ese camino. Nos muestra para que nuestro corazón se llene más de esto, este amor del Señor, a partir de estas herramientas, de estos instrumentos, y no se nos vacíe y vayamos por otros senderos. Pidámosle a la Virgen que nos ayude, que nos detengamos en un mundo que cada vez es más rápido, mucho más ágil en la vía digital, pues detenernos, pero no detenernos y pararnos, sino detenernos para ponernos proactivos con la escucha. Escuchar, escuchar, escuchar lo que quiere decir la Virgen María, escuchar lo que quiere decir Dios en nuestras vidas, por medio del Espíritu Santo, Él que nos llene nuestro corazón, que lo inunde, que lo transforme, que lo restaure, que llene de gracia estos corazones nuestros, humanos, para que nosotros sigamos el camino de Dios. Dios tiene un plan con nosotros, lo tiene, lo tiene, seguro que sí, lo tiene de alguna u otra forma, pero lo tiene. La cuestión es escuchar, escuchar y pedir ese Espíritu Santo para que venga y habite en nosotros, como lo hizo precisamente, en la primera que escuchó atentamente, en esa que dijo sí, y en la que también habitó ese Espíritu Santo, que fue la Virgen María. Virgen María, te pido que los que escuchen este audio se sientan muy amados por ti, muy acompañados. Como madre siempre estás ahí con nosotros, siempre. Tú, que estuviste al lado de Jesús, igual manera te pedimos que nosotros podamos estar con tu Hijo, que le podamos escuchar, que nuestro corazón vibre, vibre, al escuchar la voz de Jesús en nuestras vidas, en mi vida, en mi ser, en mi existencia. Virgen María, ruega por nosotros. Mamá, ayúdanos, danos ese corazón para llenarlo, para sentirnos a habitáculo, un habitáculo donde el Espíritu Santo nos dé esa fuerza, ese fuego que necesitamos muchas veces. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ven, Espíritu Santo, ayúdanos a guardar todo lo que hemos meditado hoy en nuestro corazón. que todo lo hagamos con María, por María y para María. Amén. Amén. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía, tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días, necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto, no tengo miedo, llena de gracia, Ave María, hoy te ofrezco toda mi vida. Amén. Amén. Amén.